Esto del agua está llegando demasiado lejos, David. Estás poniendo en riesgo a Vanessa y a mí. Todos estamos corriendo riesgos, Cintia. Empezando por mí. Así que lo siento, pero no voy a desistir. David, por favor, tú dijiste que cuando yo te lo pidiera iba a llegar de nuevo el agua a mi hacienda. Y eso me va a servir para demostrarle a Rogelio que yo sola puedo arreglar este problema. No voy a pensar, pero no te garantizo nada. Porque quedábamos de fastidiar de verdad a tu hermano. Y tú lo que quieres es solucionar sus problemas en vez de darle más. Es que te lo juro que no es por él, es por mí. Si en verdad te preocuparas por ti, habrías aceptado casarte conmigo y pelear tu herencia. Bueno, ya habíamos acordado que eso no iba a suceder. Y tú dijiste que cuando yo quisiera quitarías ese maldito dique. Sí, sí, pero no estoy seguro de que hacerlo sea lo más conveniente. Al menos no ahora. Eres un maldito desgraciado. Sabía que nos ibas a traicionar. Y tú me tocó, hombre, desgraciado. Tú eres la que se está traicionando a sí misma. Y mejor, olvídate del imbécil de Gustavo. Cásate conmigo. Piensa bien lo que te confies. No me voy a casar contigo, sueldo. Ruti, te quería ver. Así, pues ya me encontraste. No. Cuídalo. Tienes tres días para deshacer el dique y que el agua llegue a la hacienda de Cintia. Ya sé que vas a meter todos los recursos legales para quedar bien con ella y recuperar el agua, ¿verdad? No te advierto que hagas lo que hagas. No te interesa el dique. No, déjalo. Ya lo veremos. No, por favor, por favor, ya. Por favor, dame. Por favor. Si quieres saber por qué lo puse, pregúntele a Cintia. ¿Por qué dijo eso David?